Vamos a establecer vía telefónica, el contacto con Roy Chatterton, está en Washington. Embajador, buenas tardes, quisiéramos que nos dé sus palabras luego de esta victoria diplomática nuevamente en la OEA, además en un día donde la historia, bueno, se va dibujando, ¿no? También estamos aquí conversando sobre el proceso de paz en Colombia. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes, Ordan, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, le escucho, embajador, le escuchamos. En realidad debemos ponerlo en plural, porque fueron dos victorias en una. Una, el tema del intento o del atentado, podríamos llamarlo así, de golpe de Estado dentro de la OEA, de aplicarnos la Carta Democrática, para decirlo de la manera más simple posible, el tema del tema se tomó nota después de que algunos estados participaron, la gran mayoría ni mencionó en el debate de la Carta Democrática, la aplicación de la Carta Democrática, pero al mismo tiempo reconocían la legitimidad del gobierno de Venezuela, lo que es obvio a todas luces de cualquier analista o observador o observadora bien intencionados. Y, por el otro lado, el apoyo prácticamente unánime a la iniciativa diplomática del presidente Maduro, con el apoyo de la canciller Adelsi Rodríguez, de abrir los diálogos de paz con la oposición venezolana. De manera que aquellos que estaban esperando la aplicación de la Carta Democrática para encontrarnos débiles en la mesa de negociaciones, si es que se decidieron a partir de los diálogos, tendrán que encontrarse con la realidad de un país, de un gobierno democrático abierto al diálogo, pero fuerte en su concepción de la democracia y fuerte en la defensa de los intereses. Yo, logrado a través de gestiones diplomáticas de la diplomacia de paz de Venezuela, de los expresidentes del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y el expresidente Leónel Fernández. Tres figuras, tres estadistas con posiciones equilibradas que han actuado con el mayor respeto tanto al gobierno democrático de Venezuela y al presidente Maduro, como con respeto en sus relaciones con la oposición venezolana. Así que es un día de júbilo a solo unas horas del centésimo, nonagésimo quinto aniversario de la batalla de Carabobo. Así que seguimos ganando batallas, seguimos nadando contra la corriente, pero en vez de ahogarnos cada vez más se nos fortalece la musculatura política y diplomática. Embajador, una victoria que no debería discutirse cuando uno ve, bueno, lo que se, ¿no? Cómo fue el debate, además la altura, como siempre la canciller, la firmeza, los argumentos. Al señor presidente de la Asamblea Nacional, por ahí hay una foto en redes sociales, no lo dejaron ni siquiera pasar del lobby, ¿no? Bueno, él dijo que iba a ir, iba a tomar la palabra en nombre de Venezuela y tal, qué sé yo. Pero en las mismas redes sociales hay gente que nos está preguntando hasta ahora cómo es la cosa, porque si uno revisa la cuenta Twitter de la OEA, dice que ellos van a comenzar el proceso de estudio del informe del señor Almagro, palabras más, palabras menos, y algunos voceros de oposición están celebrando una supuesta victoria parcial. Yo quisiera que usted explicara, además, con los argumentos y la legalidad que siempre lo caracteriza, cómo queda la cosa hoy, después de este encuentro en la OEA, para que nuestro pueblo, que además se movilizó en todas las calles de Venezuela, en las plazas Bolívar de todo el país, entienda y tenga una bandera más para esa lucha. Bueno, usted lo acaba de decir. Ahora es nada más de otra conmemoración de la victoria de Carabobo. Bueno, esas multitudes que se reunieron y marcharon en diversos lugares del país, o a lo largo y ancho de todo el país, fueron recompensadas con esta victoria diplomática. En cuanto al señor Ramos Ayub, simplemente perdió su tiempo, trató de montar una especie de show mediático, con la participación de algunos artistas y periodistas desgastados por el tiempo y por el mal. Déjenme ponerme un poquito exagerado en algunas apreciaciones, pero eso es lo que vale en este momento. La realidad es que eso era una reunión, como es siempre, de Estado, y los Estados son representados en los organismos internacionales por los gobiernos, no por los parlamentos. Los parlamentarios tienen sus propios espacios, como la Unión Parlamentaria Mundial, el Parlasur, etcétera, etcétera. Pero en estas grandes organizaciones internacionales, como la Unión Europea, como la Organización de las Naciones Unidas, como la OEA y como ONASUR, pues los miembros que representan a los estados son los representantes de los gobiernos, son figuras, son autoridades gubernamentales. Entonces, eso lo debía saber perfectamente el señor Ramos Ayub. Pero fue una aventura porque llegaron acá con la fantasía, la ilusión de que se iban a ir con una carta democrática interamericana aplicada al gobierno de Venezuela, y resultó que vinieron a ver un engabetamiento de la presentación del informe infame, hoy ha sido un día de infamia en ese sentido, del señor Luis Almagro. Y al señor Ramos Ayub, como bien lo dice una foto que está corriendo por las redes sociales, no le quedó más remedio que desde la oficina del secretario general a monitorear lo que estaba ocurriendo en el Salón Simón Bolívar, porque el señor Ramos Ayub no tiene acceso al Salón Simón Bolívar, que es la sede del Consejo Permanente de la OEA. Pero el secretario Almagro, en su cadena de abusos contra la democracia venezolana, le ofreció un lugar privilegiado como es el Salón de las Américas, que es el Salón de Protocolo más importante, para que desplegase sus fuerzas, entre comillas, el señor Ramos Ayub y sus acompañantes, algunos de los cuales entiendo que son perseguidos de la justicia, o procurados de la justicia venezolana. Así que ha sido un buen día, la actitud de los estados, con algunas excepciones, fue correcta, los que tenían alguna diferencia de procedimiento con nosotros, en los temas de fondo ratificaron su reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Venezuela, y también su criterio de inaplicabilidad de la Carta Democrática Interamericana de Venezuela. Así que fue un fiasco de la oposición el haber venido a Washington. Entonces, no digo que perdieron sus reales, porque esos reales no son de ellos, son reales que paga el imperio e invierte en ellos, con el objeto de desestabilizar a la democracia venezolana. Lamentablemente, en estos casos ocurren situaciones que ya ahora, que conciten nuestra atención y nuestra denuncia. Por ejemplo, que el gobierno mexicano, a través de sus diplomáticos, pretenda darnos lecciones a nosotros de derechos humanos, de justicia social, etcétera, etcétera, bueno, termina convirtiéndose en un chiste, cuando no en una trágica burla, porque la situación de los derechos humanos en ese país es sumamente grave, pero no solamente allí, en otros países ocurren cosas que en Venezuela no ocurren, ocurren, eso pasa en Colombia también, en algunos países centroamericanos y hacia el sur de América del Sur también. Así que yo creo que ya es hora de que la diplomacia venezolana, la diplomacia de paz también se convierta en una diplomacia de transparencia y de respuesta, porque ya es suficiente nuestro exceso de prudencia cuando quienes ven la paja en el ojo propio no ven la vida en el de ellos, y ese es el caso de México, que ha hecho alusiones a la Carta Democrática, etcétera, etcétera. Mira, agradecemos a nuestro embajador en la ONU, siempre presente, Roy Chatterton Matos, además siempre con esa elegancia, esa prestancia, explicando el panorama para que todo el mundo entienda hoy una nueva victoria diplomática, que es numeral, victoria diplomática, la etiqueta que estamos usando, en estos escenarios donde se ha planteado una guerra, y lo decía la canciller, el señor Almagro quiere o está impulsando un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, que además es su jefe, esto es una locura.